Mauricio Salicrub, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Teles de Los Cabos, dijo ante medios de comunicación que está presente en las mesas de trabajo para solucionar el conflicto entre las transportadoras turísticas y los taxistas. El fondo de ello es que no existe voluntad para sacar adelante el problema toda vez que el consumidor, en este caso el turista, es libre de decidir el medio de transporte de su preferencia. Añadió que como iniciativa privada el objetivo es intentar que los taxistas también tengan un segmento de mercado que puedan explotar y seguir haciendo negocio, toda vez que gran parte del enfoque en el tema del transporte se refiere al traslado de los turistas desde su llegada y salida del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, cuando actualmente son muchos los segmentos que requieren del servicio y muy diferentes las soluciones que particularmente deben tener. Bueno, nosotros hemos participado en las mesas que se han hecho. Yo, mi participación como representante del gremio y como lo hemos mencionado siempre es un acuerdo de voluntades y lo que ha estado ausente es precisamente el tener la buena voluntad de que existan acuerdos. Tenemos también estadísticas de eso y sabemos que el porcentaje de clientes que usan una transportación turística dentro del destino es exageradamente bajo. La competencia del turismo entre los taxistas y los transportistas es austera porque no es ahí donde está el problema. El problema está en el pirateo y el pirateo no se puede acabar si no hay una regulación y la regulación es en donde no hay buena voluntad para que los dos se pongan de acuerdo, por una parte. Y por otra parte, el tema de la baja de clientes que toman taxi también tiene que ver con el dinamismo que les hablaba hace un momento. Tiene que ver en el tipo de cliente que está llegando a Los Cabos. No es un cliente que tome taxi, no es un cliente que tampoco tome una transportadora. Entonces ven bajas en sus números pero no se dan cuenta que es por el tipo de cliente que estamos recibiendo. Finalmente, Pérez Salicrub manifestó que la oferta y la demanda ha cambiado y ha variado y el tema no es como si se quisiera tapar el sol con un dedo o desaparecer los del mapa. Mientras exista la demanda y la libertad de tránsito de la gente, va a seguir alguien llamándolos ya sea a los taxistas o a las transportadoras turísticas.